a día de hoy 19 de enero del 2019 en youtube tenemos 9.416 suscriptores estamos llegando ya muy buenos amigos de youtube como pueden ver chicos no se encontraba teresa el canal y ese es un blog citó aquí es de esos que suelo hacer cada varios meses y hace tiempito bastante tiempito que no hacía uno así que me quiero ponerlos a todo el mundo en situación lo que está pasando en el canal lo que vamos a traer los sorteos directos horarios todo eso lo voy a hacer en este vídeo así que si algún si aún no están suscritos al canal les recomiendo que lo hagan para que no se pierden ningún sorteo ni ningún vídeo ni nada por el estilo así que vamos primero con el progreso que es lo primero que siempre suelo hacer a día de hoy 19 de enero del 2019 en youtube tenemos 9.416 suscriptores estamos llegando ya a los 9 500 así que ahí le vamos a los 10.000 que es una cantidad bastante grande así que vamos allá también tenemos en tweets 6 462 seguidores así que no tengo ningún suscriptor en textos 462 seguidores que también estamos por llegar a los 500 seguidores en tweets que también es un buen logro en facebook en la página de facebook de yo me logro necesito estamos pasando los 800 likes muchísimas gracias a todos y en tuviera estamos en 417 seguidores también así que muchísimas gracias a todos por seguirme en las redes sociales si alguno de ustedes me quiere seguir en alguna de esas redes sociales y aún no lo tiene toda la información va a estar en la descripción ahora bien vamos a continuar con los puntos tenemos aquí juegos nuevos tenemos horarios vamos a empezar desde ya porque si no pues se va a complicar el asunto así que nada lo primero que quiero hacer es agradecerles a todo por cierto de fondo tienen una partida de roblo phantom forces es una partida normal y está perdemos al final pero oye me hago como 45 kills o 50 quizás no sé cuánto así que por lo menos de fondo no comentó quiero agradecerle a todos por el apoyo al canal los últimos días desde que empezó el año ha estado todo fuerte 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 me han dado mucho apoyo a pesar de que he tenido pues días que no puedo subir vídeos por cosas del internet o por cosas de la luz cosas de la universidad y todo eso así que de verdad les agradezco a todos los que están apoyando los vídeos los los canales tanto aquí en tweets como en youtube como todo lo que están haciendo de verdad se los agradezco inmensamente disculpo si no los puedo contestar todos los mensajes estoy intentando balancear me de me tengo este propósito para el canal 2019 es contestar más los mensajes así que voy a intentar estar más pendiente en los comentarios de los vídeos y todo eso y a contestar más los que me escriben por twitter y facebook facebook se me hace un poco más difícil pero en los de twitter pues los voy a estar contestando sin problema alguno así que de verdad sigan apoyando el canal vamos a llegar a lo más alto posible poco a poco y todo es gracias a ustedes y solamente ustedes así que vamos a hablar un poquito de los nuevos juegos para los streams hay nuevos juegos que me gustaría traer al canal obviamente voy a estar trayendo juegos que peguen un poquito con la dinámica del canal no es como que ahora voy a empezar a subir no es como que voy a empezar a subir desde ahora qué juego puedo decir vamos a decir ahora vamos a empezar a jugar candy crush en el canal y va a ser un vídeo al diario de candy crush no pues no tampoco así tengo varios juegos apuntados para stream y tengo otros juegos apuntados para traer al canal y voy a mencionarlo por encimita si alguno quiere que haga un vídeo específico hablando de ese juego y porque lo voy a dar al canal pues me lo dicen y yo lo hago en confianza tengo como antes tengo de división 2 tengo esos juegos para hacer stream para jugarlos en directo days gone que es de playstation que lo puedo jugar porque tengo el playstation ahora tengo far cry new dawn que también me llama la atención tengo metro y de ahora words todo eso lo tengo ahí pendiente para ver si los traigo en stream o como lo como lo hacemos por son juegos que me gustaría traer al canal o jugarlos durante un stream probablemente en tweets que eso es algo que voy a comentar ya mismito otro juego que me está llamando la atención para traer al canal es uno antiguo y muy querido del canal que se lo entorné estoy esperando a ver que salga lo entorno supuestamente sale este año 2019 vamos a ver si es verdad si no nos están mintiendo hay una beta privada en el que puedes verlo y puedes hacer varias cositas la he visto como que no le he visto pero la verdad es que no tuve acceso a la beta privada así que la solicité pero no me la dieron voy a estar pendiente a todos los los proyectos lo que vaya progresando a ver cómo mejora y cómo cómo ha cambiado el juego cómo va a cambiar el juego control es uno de los juegos que le dio el inicio a este canal llegó a ser uno de los juegos más importantes del canal en su tiempo lo dejé de jugar cuando se abandonaron las actualizaciones y los servidores estaban vacíos y solamente encontraba administradores abusivos y todo eso así que eso es un juego que estoy ansioso muy ansioso de ver qué producto nos va a traer he visto que el creador ha cambiado el unity que era el motor gráfico que tenía el juego anteriormente lo ha cambiado a un real engine que eso significa que vamos a tener más calidad en las animaciones más precisión en los disparos mucha más calidad en gráficos en todo lo que tenga que ver con el ambiente todo eso sí que estoy muy muy hypeado con eso y hablando de hype como lo amarró como lo amarró hay que el juego de los creadores de los servidores de hypixel que se hicieron millonarios gracias a youtube digo perdón gracias a minecraft y youtube porque mucha gente jugaba minijuegos cuando minecraft era el punto cuando por night y era minecraft lo que atraía a la gente a youtube los servidores de hypixel estaban más adelante con cualquier otro con minijuegos con el sistema para subir de nivel muchas cosas así que esa gente hizo o está haciendo un juego aún me apunte a la beta todavía no ha salido la beta estoy esperando a ver qué día sale y todo eso es un juego muy parecido a minecraft en el estilo que es el juego de estos cuadrados de cubitos pero ellos cogieron el juego de minecraft y dijeron y dijeron que tiene minecraft o que no tiene maíz que a nosotros nos gusta tanto porque a nosotros nos atrae tanto en el sentido de que lo tenemos que hacer en mods o en plugins entonces y dijeron pues sabes que vamos a hacerlo y la verdad es que es increíble o sea a mí me ha encantado sinceramente desde que y trailers y cosas voy a ponerle el trailer de la descripción pero que no le interesa así que ya lo saben chicos no se lo pueden perder para nada del mundo les recomiendo que estén muy pendientes porque ese juego lo vamos a traer on turn y highter van a venir al canal como vídeos normal estoy trayendo ahora solamente roblox y fortnite quiero integrar otro juego y así que aquí vienen ustedes chicos me gustaría si alguno de ustedes es tan amable y me puede y me puede por favor mencionar huecos en los comentarios quiero juegos juegos que no tenga juegos que les gustaría que traerá el canal como un vídeo de estos normalitos una partida de 15 a 20 minutos y ya me gustaría saber qué juegos más les gustaría no tienen que ser de roblox no tiene que ser me gustaría ver su opinión hay muchos juegos que me gustaría traer al canal pero quiero hacer quiero traer un juego que les guste a la gente así que ahora mismo vayan a los comentarios verifique si hay algún juego que les llame la atención de los que estén en los comentarios de sus amigos o de otras personas que lo hayan puesto y ponen el suyo si no lo ven así que quiero traer más variedad al canal vamos a intentar integrar por lo menos dos jueguitos más otra cosita que quiero mencionarles y es muy 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 importante el horario de los streams muchas veces me dicen yo me loco pero es que haces stream una vez cuando cuando nos vas a decir un día específico bueno ahora mismo ya tengo mi horario del semestre de la universidad del trabajo así que más o menos puedo manejar una cierta cantidad de días he cambiado de hecho mi horario del trabajo para poder hacer directos más seguido así que vamos a decir el horario que tengo pendiente por el momento por el momento vamos a estar haciendo streams los miércoles jueves viernes y sábados miércoles jueves viernes y sábados es serán en horario de siete y media de la noche a nueve y media diez diez y media dependiendo del día por ejemplo voy a poner voy a poner la descripción el horario escrito para los directos para que lo puedan verificar si alguno tiene duda pregunta lo puedan ver ahí miércoles siete y media de la noche a las nueve y media dos horas de directo los miércoles hora de puerto rico por cierto busquen un color mundial eso y lo cambian y está entonces cómo vamos a hacerlo pues vamos a hacer de los cuatro vamos a estar cuatro días en directo a la semana pues es mi meta dependiendo pues obviamente del internet por eso les digo síganme las redes sociales porque voy a estar poniendo por o por facebook o por youtube no puedo ser directo hoy hoy voy a hacer directo todo eso voy a hacer directos en twitch y en youtube pero cómo vamos a hacer como mi prioridad ahora mismo es youtube y progresar en youtube vamos a hacer stream de los cuatro días tres días en en youtube que va a ser para roblox o fortnite o minijuegos de roblox o partidas en fortnite o cosas así eso lo que tengo pensado por el momento traer en en youtube para los directos que me pueden decir un juego diferente para traer en el sub en el canal y si me dicen que sí pues si les interesa pues lo hago no tengo ningún problema según ustedes le interesa que yo traiga otro juego en directo para youtube específico me lo pueden decirme pues yo me subete al juego en directo y lo podemos intentar claro que si no hay problema y depende si les gusta o no les gusta pues decidimos y en twitch vamos a estar jugando un juego random que va a ser los sábados los sábados va a ser directo en tweets y cómo lo vamos a hacer lo voy a buscar juegos ya sea o el ashen que lo estamos continuando en tweets que lo estábamos haciendo la semana pasada o qué sé yo va a ser en por ejemplo hoy es sábado hoy vamos a tener directo en tweets y no sé si continuar el ashen o si empezar otro juego y seguir el ashen por mi cuenta así que no sé cómo vamos a hacer eso pero ya le echaremos un ojo nada simplemente chicos quería darle las gracias para terminar esto si se me queda algo pues ya lo pondré en los comentarios o lo avisaré por alguna notita de youtube así que por cierto chicos activen las notificaciones la campanita para que les diga cuando publico vídeo y cuando publico comentarios que a veces estoy en youtube bastante activo poniendo los post hola por si alguno le interesa pues ya lo saben chicos me pueden seguir en todas mis redes sociales si les interesa los sorteos que tal con los sorteos ahora mismo estoy preparando otro sorteo de 500 robots para cinco ganadores otra vez así que no se lo pueden perder yo espero que ya para la semana que viene tener los robots suficientes para hacerlos y hoy a chicos les gustaría que participe de un sponsor que de para que puedan ganar robots es una aplicación si les interesa eso pues dejan saber así que nada chicos va a ser todo por hoy porque estamos acabando ya la partida sinceramente espero que les haya gustado muchísimo este vídeo si tienen alguna duda pregunta por favor no duden en escribirme ya sea en cualquier red social me escriben yo me loco tengo dudas con los horarios del directo yo me loco tengo dudas con que con los juegos nuevos me puedes pasar los links de los vídeos me puede pasar tal cosa lo vamos a tener en los próximos días lo voy a estar haciendo chicos así que nada espero que les haya gustado y vamos a ver si vamos a acabarlo en tiempo como es espero que les haya gustado el partido ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta la próxima vídeo adiós no 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 no